Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Kiaco! ¡Kiaco! ¡No te muevas! ¡Te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Mamá, estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Fimbre. Es fundamental que la policía no tenga ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de bruto. ¡Es la hora! Confiar en nosotros y obedecer. Pero toda esa paz solo era la calma chicha que precede la tormenta. Y las cosas se iban a joder tanto que nos íbamos a quedar muy cerca de perder la partida. Ladrona. Asesina.